Konnichiwa amigos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Oigan, sé que la semana pasada les dije a todos ustedes que íbamos a desayunar juntos, lo cual fue una pequeña farsa porque era como una pequeña pista para el ASMR que íbamos a hacer. Pero sé que muchos de ustedes sí pensaron que íbamos a desayunar juntos, así que para recompensar eso amigos, vamos a desayunar juntos el día de hoy. ¿Y qué vamos a desayunar amigos? Pues vamos a desayunar un rico y delicioso ramen, pero no es el típico ramen que conocemos, es un ramen que trajimos desde Japón y es un ramen sabor creo que salsa soya y mariscos. Ahora, el sabor no es lo curioso, lo curioso es que es un ramen de Pokémon. Miren amigos, ustedes me etiquetaron en esto y yo lo conseguí, es un ramen llamado Pokémon Noodle. Creo que este es el de salsa soya y este es el de mariscos y están muy bonitas las cajitas con las caritas de Pikachu, no tengo idea de qué es lo que diga la caja, pero lo que tengo entendido hasta cierto punto es que viene con unos tazos. Yo leí que cartas, al parecer van a ser tazos. Se me olvidó mencionar amigos que uno de los ingredientes dentro del ramen son estas caritas de Pikachu, las cuales están curiosas, no sé qué sean, según yo quiero pensar que son como Naruto, o cómo le llaman, Naruto Makis, algo así. Va a ser raro comerte un ramen mientras varias cabecitas de Pikachu te están viendo. Así que vamos a abrir esto y vamos a ver qué es lo que trae dentro, lo cual es un tazo tal vez. Ahorita abrimos eso. ¿Dónde están las caritas de Pikachu? No las veo. A ver, vamos a abrir este también. Ahí la abrí mal. Ahí está. Uy, ya vimos las caritas de Pikachu. Aquí está el otro tazo. Y estas son las caritas de Pikachu. Están bien cute y bien kawaii. A ver. No sabe tan agradable. Sabe a cáscara de camarón. Amigos, puede que las caritas de Pikachu sean las que tienen todo el sazón. Agarré esta de la de soya. Vamos a probarlas. Sabe como a nor suiza. Soya. Tiene un sabor más raro, pero no es tan feo como el de marisco. Ese sí sabe a cáscara de camarón. Pero bueno, vamos a preparar nuestro ramen. Ahí está. Creo que es hasta una línea que se ve ahí. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Luego este. Y yo creo que con eso, amigos. Y mientras se calientan, vamos a ver los tazos. Antes de que veamos esto, quiero mencionar que esto no creo que sea un tazo. Porque es como papel. Parece como un sticker. Pero igual vamos a ver este tazo. Sticker. No sé quién sea este. Yo me quedé en la primera generación. Este parece como un Nonix. Es algo así. A ver, vamos a ver cuál es este. No puedo. Ven para acá. Y este. Esto parece. Estas cosas parecen robots. Esto ya no parece un Pokémon. Efectivamente, amigos. Estas cosas son stickers. Bueno, ya vamos a probar nuestro ramen. Vamos a ver las caritas de Pikachu. Miren, pensé que las caritas de Pikachu iban a estar como que más esponjaditas. Pero sea como sea, vamos a probar el de soya. Ahí va. A ver si puedo agarrar la carita de Pikachu. Ahí está. Uy, está bueno. No puedo decir que está así súper sabroso. Pero es un sabor rico. Sí, sí me agradó el sabor. Ayúdenme. Delicioso. Está rico. No está tan sabroso, pero es un sabor rico. Fíjense que me sabe rico porque no me sabe tan condimentado como los que probamos aquí regularmente. Sí, este. Sí tiene como un saborcito a soya. A mí me gustó. Vamos a probar el de camarón. Ándale, ya se estaba moviendo un Pikachu. Allá adentro estaba vivo. ¿Qué es esa cosa negra que está ahí? Ah, no. Son las orejitas. A ver, vamos a probar el de mariscos. Este sí no creo que me vaya a agradar, pero bueno. Ok, sabe bueno. Está más rico que el de camarón que tenemos aquí. Ya no sabe tanto a camarón como al inicio que lo probé como en esa pequeña galletita. Me gustó. No sé cómo explicar esto, amigos, porque una que otra comida me gusta así con un sabor fuerte, así condimentada, pero relacionada a Marushans. A veces siento que tienen un sabor potente así a North Suiza o algo así. Pero estas están en un punto medio rico, sobre todo la de soya. Esta fue la que me gustó más. La de camaroncito sale rica también porque sabe a camarón, pero no tiene un toque tan fuerte como una Marushan regular. Sea como sea, las dos están picas sabrosas. Pues, ¿qué les parecieron estos ramens del Gran Japón? Es interesante y curioso ver y probar todas las cosas que existen de allá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo probarían? ¿No lo probarían? ¿O se quedarían con su ramen regular? Déjenme lo ponen en los comentarios. Si saben de más cosas como estas, amigos, me etiquetan y con gusto las compramos y las probamos. Y para quienes están en la fondita de Don Rata, amigos, les compré un par para que quien se lo gane también lo pruebe. Y yo por lo pronto, amigos, voy a desayunar. Espero que ustedes hayan desayunado. Desayunen. No se malpassen. Demonios, se cortó lo que les estaba diciendo. Pero no se malpassen, amigos, porque los voy a estar vigilando. Y gracias por acompañarme a desayunar. Y no olviden, amigos, que los quiero. Y los amo mucho. Les mando un beso de sus videos.